¡Luz verde! ¡Coman, coman, coman! ¡Mmm! ¡Oh no! ¡Está volteando! Puedes comer cuando ella no esté mirando. Pero es mejor que te congeles cuando ella está mirando. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es estresante! No creo que pueda sobrevivir una ronda de esto con un pastel tan bueno frente a mí. ¡Ok! ¿Estamos a salvo ustedes dos? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Tan delicioso! ¡Me encanta este juego! ¡Más! ¡Oh no! ¡Pero ella estaba volteada al otro lado! ¡Sorpresa! ¡Los atrapé! ¡Es el desafío de los alimentos geométricos! ¡Quino! ¡Hey! ¡Muy bien! ¡Miren esas tarjetas! ¿Ninguno de los dos tiene manos? ¡Dios mío! ¡Aquí! ¡Me pregunto qué hay dentro! ¡Aquí va! ¡Wow! ¡Ojo triangular! ¿Y para Kate? ¡Ojos cuadrados! ¡Súper genial! ¡Vamos a ñam, ñam, ñam! ¡Ja! ¡Disfruten ustedes dos! ¿Idea? ¡Denny levante el ojo y... ¿Lo aspira? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ah! ¡Denny! ¿Estás bien ahí? ¡Uf! ¡Gracias a Dios! ¡De todos modos, volvamos a estos cuadrados! ¡Atrápame si puedes! ¡Lo tienes, Kate! ¡Eres un verdadero talento, eh! ¡Tan llenos! ¿Otro? ¿Qué hay dentro? ¡Dona de ojos! ¡Esto es increíble! ¡Comamos! ¡Oh, cielos! ¡Ya se quedará el bocadillo! ¡Mía! ¡No! ¡Mía! ¡Esto es muy intenso! ¡Uf! Parece que Kate ganó, pero... ¿A qué costo? Oye, cara de dona, ¿qué ves? ¡Ups! ¡Fiesta de pizza! ¡Comamos toda esta maravilla! ¡Oh, vaya, vaya! ¡Mira todos esos ingredientes! ¡Le me hace agua a la boca! ¡Nom, nom, nom! ¡Nomi! 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 ¡Nom, nom! ¡Nom! ¡Ah! ¡Ok! ¡Eso fue intenso! ¡Y no, Den! ¡No puedes comer la pizza de Kate! ¡Lo siento! ¡Oh, no! ¿Qué está planeando este chico? ¡Aprieta! ¡Cebollas en todos lados! ¡Oh, Dios mío! ¡Ella está tan metida en su pizza que no se ha dado cuenta de esto! ¡A Kate le espera un mundo de asquerosidad! ¡Aquí va! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Ese olor! ¡Señorita! ¡Debemos contener el hedor! ¡Venga con nosotros, señora! ¡Oh, Dios! ¡El peor día del mundo! ¡Denny! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué hay ahí? ¡Uh! ¡Comidas triangulares y en cubos! ¡Qué genial! ¡Veamos qué obtenemos! ¡Mmm! ¡Sí, sí! ¡Empezaremos con algunos nuggets! ¡Perfecto! ¡Esos huelen deliciosos, ¿no? ¡Disfruta, dulce, Katie! ¡Denny, vas! ¿Qué? ¿No puedes sacarlos? Parece que Kate no tiene problemas. Ella puede sacar todos sus alimentos triangulares de ahí. ¿Pero, Denny? ¡Los alimentos de Denny son demasiado grandes para moverlos! ¡Maldición! ¡Esto es difícil! ¿Qué va a ser? Necesitaremos el plan B. ¡Piensa, amigo! ¡Piensa! ¡No podemos dejar que solo Kate se divierta! ¡Sí! ¡Saquemos a estos bebés! ¡Van! ¡Van! Pero no intenten copiar esto, chicos. Mientras tanto, Kate trabaja en el otro lado del extremo. ¡Ja! El pobre amigo no tiene suerte hoy, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Miren la expresión de su rostro cuando se da cuenta. ¡Su comida se ha ido! ¡Pero qué desastre! Por cierto, Kate, ¡fue una idea genial! ¡Pobre agua fiestas! ¡Mira! ¿Por qué la cara cuadrada, eh? ¡Entonces debemos sacarlo de ahí o... ¿Qué tenemos aquí? ¡Sabores en abundancia! ¡Y miren! Denny tiene un triángulo. ¡Kate tiene un cuadrado! ¡Perfecto! ¡Vamos a gravatear! ¡Esto no debería de ser demasiado difícil! ¡Lindo amarillo! ¡Excelente trabajo, chicos! ¡Y... ¡guau! ¡Por arte de magia aparecen los dulces! ¡Ustedes dos seguro que conocen sus formas, eh! ¡Maravilloso! ¡Se ve muy bien! ¿Comemos? ¡Buen trabajo, Kate! ¡Deliciosidad! ¡Denny, tú también pasas! ¡Adelante y festeja! ¡Delicioso! ¿Qué sigue? ¡Estrella y círculo! ¡Consideren lo hecho! ¡Idea! ¿Qué? ¡Denny cambia la estrella por un paraguas! ¡Ay, hombre! ¡Y Kate, falla! ¿Ahora qué hacemos? ¡No hay problema! ¡Aquí! ¡Increíble! ¡Oh, no! ¡Es hora de un poco de lluvia de chocolate! ¡Aquí, Ben! ¡No podemos olvidarnos de ti! ¡Buena esa, Kate! ¡Mega dulce! ¡Genial! ¡También hay uno para Denny! ¡Increíble! ¡Vamos a comer! ¡Esperen! ¡Hay algo adentro! ¡Aplasta! ¿Ah? ¿Aún más caramelos? ¡Es como un coco de dulces! ¿Ah? ¡Kate tiene una idea! ¡Ella llena ese vaso con caramelos de arco iris! ¡Qué tan fantástico es esto! ¡Denny, intenta tú! ¡Bam! ¿Ahora qué diablos es eso? ¿Un repollo? Creo que Kate gana esta ronda. ¿Papel de oro? ¡Me encantan las artes y manualidades! ¡Guau! ¡Parece un dulce gigante! ¡Y resulta que es el favorito de Kate! ¿Intercambiarán? ¡Sí! ¡Ay, hombre! ¡Y es solo cuestión de tiempo antes de que el repollo explote! ¡Esto debería de ser interesante! ¡Espera y ve lo que pasa! ¡Paraguas! ¡Listo! ¡Kate se da cuenta rápidamente! ¡Oye, amigo! ¡Bam! ¡Ja! ¡Buena esa, Kate! ¡Eres demasiado inteligente para este tipo, ¿eh? ¡Ja! ¡Disfruta tus dulces! ¡Ja! ¡Tanta ricura! ¡Mmm! ¡Hey! ¿Y ustedes dos? Sus formas. Triángulo para Kate. Y cilindro para Ben. ¡Sí! ¿Alguna vez has visto chips triangulares? ¡Yo tampoco! ¡Wow! ¡Es demasiado bueno para ser verdad! ¡Ben! ¡Aquí viene tu regalo, grandulón! ¡Todas las papitas con las que Benny podría soñar! ¡Increíble! ¡Toma eso, Kate! ¡Tu tiempo comienza ahora! ¡Termina antes de que se acabe! ¡Oh, Dios! ¡Es mejor que estos dos aprieten el acelerador! ¡Pobre Kate va a tardar una eternidad en comerse esa cosa! ¡No hay problema! ¡Ella tiene un plan! ¡Solo coloca estos! ¡Esa mega papita no es rival para su mega boca! ¡Bien pensado, señorita! ¡Casi terminas! ¡Denny, será mejor que te apures! ¡Pongamos un poco de salsa! ¡Ese sabor está sumando! ¡Eso es demasiado! ¡No hay problema! ¡Todavía delicioso y yum! ¡Ding, ding, ding! ¡Se acaba el tiempo! ¡Y Kate, ya casi ha terminado! ¡Piensa! ¡Ah, ok! ¡Acabé, acabé, acabé! ¿Dónde está el premio? Oye, Kate, tienes trabajo por hacer. Las papitas están en un triángulo, lo que significa que tú debes terminarlas. ¡Pero ya se acabó el tiempo! ¡Tanto desastre! ¡Nos tienes esta vez, Dendén! ¡Revisen sus bandejas! ¡Caramelos de chocolate! ¡Son pequeños! ¡Cinco caramelos ahí! ¡En el mejor de los casos! ¡Estos son sus favoritos! ¡Guau! ¿Solo un caramelo? ¿Esto es una broma? Entonces estaba a cuatro dulces del dinero. ¡Disfruta de tu comida! ¿Así es estar en un restaurante de cinco estrellas? ¡Tan bueno! ¡Saborealo mientras lo tienes! ¿Vas a comer eso? ¡Último pedazo! ¡Ja! ¡Pero es muy graciosa, Ames! ¡Vamos, chica! Bueno, supongo que la de Val era la mejor opción, lo que no dice mucho. ¡Ah! ¡Amy! ¡Detrás de ti! ¡Oh, Dios mío! De acuerdo, esto es asombroso. Vale la pena esperar los diez segundos. ¡Amy, tienes que abrirlo! ¡Espera! ¿Qué ves? ¡Amy! ¡Espera! ¡No sin mí! ¡Ve a rescatarla, Val! ¡Ya viene! ¡Dios mío! ¡Mira esto! ¡Y está hecho completamente de pastel! ¡Qué victoria! ¡Ah! ¡Ahí estás! Lo siento, Ames. Eh, porteros, buscadores, barredores, perdedores o algo así. Está bien. ¡Tengo que correr! ¡Abre, Amy! ¡Una sandía! ¡Genial! ¡Delicia perfecta! ¡Y mira esos pequeños caramelos de sandía! A veces, cuanto más grande, no es mejor. La golosina de Val es mucho más divertida. ¡Pobre, Ames! Ahora, Val, la prueba de sabor oficial... ¡Gas! ¡Cortar! Bueno, todos por favor, denle a Amy su espacio el día de hoy. ¡Y corta, corta, corta! Esperemos que siga cortando objetos inanimados. Solo ve a tu lugar feliz y disfruta de esa sandía. ¿Val? Val también comienza a masticar rápido. ¿Qué les ha pasado a estas dos? Esperen... ¡Problema de burbuja! ¡Bien hecho! ¡Es enorme! ¡Pap! Y por eso, damas y caballeros, no jugamos con nuestra comida. Val está totalmente atascada. Mis padres tenían razón. ¡Ay, Amy! ¡Lo siento mucho! ¡Mira esas papas! Amy atrapa al niño grande, dejando a Val con la versión pequeña. ¡Oh, bien! ¡Todavía sabroso! ¡Mmm, yum! ¡Oh, Val sabe qué hacer! ¡Y... Solo así todo se fue! ¡Guau! No está nada más, señorita Val. Amy, es todo tú ahora. Bien, veamos estas papas gigantes. ¡Apenas puedes sacarlas! ¡Oh, está bien! ¡Oh, Dios! ¡No, no es justo! Se suponía que eran las papas gigantes de Amy. ¡Oh, vamos! ¡Vale está pasando el mejor momento de su vida ahora mismo! ¡Estás bromeando! ¡Oh! No puedes ser más pequeño que eso, ¿verdad? No, ahora puedes comer. Amy está a punto de que le salga humo de los oídos. ¡Oh, no! Creo que ella ha aceptado su destino. ¿Fue realmente tan bueno? ¿Ok? ¡Ay, hombre! ¡Corre los bloopers! Muchas gracias por vernos. Asegúrense de presionar el botón de campanita para recibir notificaciones y mantenerse al día con nuestras locas aventuras. ¡Adiós!